Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ser lindo gatito, y hoy estoy aquí en Little Kitten en una nueva actualización. Fijaos, Tom está durmiendo, hoy es día de corregio, y ha sonado despertador. ¡Ay, qué sueño tengo! ¡Oh, creo que he crecido unos centímetros! ¡Me estoy haciendo mayor! ¡Oh, pero me toca ir al colegio y no tengo nada de ganas! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Primero me iré aquí a ver cuánto mido. ¡Oh, qué grande soy! ¡Yo soy un gato adulto! ¡Me he hecho muy grande y yo soy adulto! ¡Por fin puedo ir al colegio yo solo! ¡Pero antes tengo que comer y lavarme los dientes! ¡Ya tengo mi mochila, tengo mi skate y nos vamos al colegio! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Fijaos qué bien patino! ¡Soy el mejor gato patinador! ¡Pero qué golpe me he dado! ¡Qué hostión me he pegado! ¡He llegado ya al colegio! ¡He llegado ya al colegio! ¡Me están esperando mis amigos! ¡Fijaos! ¡Ahí está el conejito durmiendo! ¡Uplica las puertas blancas para saltar! ¡Despierte conejito! ¡Aquí voy con mi skate! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Vámonos a clase que vas a llegar tarde! ¡Oh, fijaos! ¡Ahí está el topo! ¡Está el conejito! ¡Y también está Ángela! ¡Le voy a mandar una carta de amor! ¡Oh! ¡Le ha encantado Ángela! ¡Le he pedido de salir! ¡Le voy a mandar otra! ¡Oh, qué bueno! ¡Ah, le ha encantado también la carta de amor! ¡Conejito, tú qué haces! ¡Oye, el conejito se está comiendo un donus! ¡Y una zanahoria! ¡Le ha encantado la carta de amor a mi novia Ángela! ¡Le voy a mandar otra! ¡Tenemos que quedar mañana! ¡A ver que me contesta! ¡Espero que me diga que sí! ¡Sí, me ha dicho que sí! ¡He quedado con ellos para mañana! ¡Ahora es una vez más que yo! ¡Vamos al espacio! ¡Puedes hacer el truco que Gato Blanco está pensando! ¡Ahí está el conejito y Ángela! ¡Vamos! ¡No había caído! ¡Pero el conejito puede ser Beca! ¡Es una conejita, no es un conejito! ¡Es Beca! ¡Y la gatita es Ángela! ¡Y yo soy Tom! ¡Fijaos qué bien salto! ¡Puedo pegar unos saltos tremendos! ¡Fijaos! ¡Tenemos que completar todos los saltos! ¡Y de esa manera tendremos premio! ¡Es genial! ¡Lo hago genial! ¡Fijaos! ¡Se me da genial saltar en la cama elástica! ¡Wow! ¡Qué súper salto! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Eso está chulísimo! ¡Lo estoy haciendo genial! ¡Suscríbete mejor salta la comba de clase! ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Me he caído por hablar! ¡Vamos! ¡Qué más pareciente! ¡Genial! ¡Salta! 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 ¡Vamos! ¡Ya estoy a punto de conseguirlo! ¡Vamos! ¡Que no queda nada! ¡Venga más deprisa esa comba! ¡Hemos conseguido el desafío! ¡He ganado! ¡Oh! ¡Es una carta! ¿Quién me mandará a ser Ángela? ¡Es Ángela! ¡Me ha mandado una carta! ¡Oh! ¡Me ha invitado a esta fiesta de disfraces! ¡Ha contestado a mi llamada de amor Ángela! ¡Tenemos que disfrazarnos para ir a la fiesta! ¡Aquí estoy! ¡Fijaos! ¡Soy el lindo gatito! ¡Y este es el mapa! ¡Fijaos! ¡Es el mapa para ir a casa de Ángela! ¡La casa de Ángela está un poquito lejos! ¡Tenemos que tener bastante cuidado! ¡Nos podemos topar con muchos peligros! ¡No! ¡Cuida con el cerdo! ¡Lleva el mapa! ¡Llévalo todo! ¡Llévalo todo a la mochila! ¡Necesitamos todo! ¡Yo creo que tendría que seleccionar un traje! ¡Sí! ¡Necesito un traje! ¡Necesito un traje! ¡A ver! ¡A ver qué tenemos por aquí! ¡Tenemos el disfraz de león! ¡Fijaos! ¡Qué os parece! ¡Me queda chulísimo! ¡Me voy a quedar con este disfraz! ¡Creo que voy a sorprender mucho a mi gatita Ángela! ¡Tengo pulgas! ¡A ver! ¡Voy a hacer la mochila! ¡Tengo que hacer la mochila porque nos vemos en la fiesta de disfraces! ¡No os olvidéis! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me he topado con el cerdo asqueroso! ¡Y me ha manchado entero! ¡Qué asco! ¡Me ha manchado entero y tengo que estar limpio! ¡Para ir a la fiesta de disfraces! ¡No voy a llegar! ¡Y no me gusta nada el agua! ¡Odio el agua! ¡Odio el agua! ¡Los gatitos odiamos el agua! ¡Sécame, sécame ya! ¡Sécame, sécame bien! ¡Menos mal! ¡Ya estoy muy limpio! ¡Pero bueno! ¡No me toques la cabeza! ¡Qué cariñoso! ¡Qué gatito más cariñoso! ¡Fijaos! ¡Se está limpiando la cámara! ¡Qué cariñoso eres, Tom! Voy a meter los disfraces Y voy a meter todos los utensilios que necesito para llegar a la casa ¡Ay! ¡Pero la casa está vacía! ¡Y me caí aquí! ¡Me caí aquí! ¡En esta caja me caí! ¡Llegué en esta caja y estaba abandonado! ¡No! ¡No había nadie! ¡No había nadie en esa casa! ¡Me he confundido! ¡Yo he llegado a la casa de Ángela! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No sé dónde estoy! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar en esa casa! ¡Parece una casa abandonada! ¡Aquí he llegado! ¡Quítame esto! ¡Ya! ¡Quítame la caja! ¡Menos mal! ¡Me he quitado la caja! ¡Me está abogando! ¡En esta casa no hay nadie! ¡Está abandonada! ¡Fijaos! ¡Estoy yo solo! ¡Pero bueno! ¡Voy a jugar un poco con la ambulancia! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que me voy a marear! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Que me mareo! ¡No hagas eso! ¡Que me mareo mucho! ¡Para! ¡Para esto ya! ¡Para esto ya! ¡Para dos! ¡Para da! ¡Esa ambulancia me está mareando mucho! ¡Dios mío! ¡Que mareo! ¡Oye el avión! ¡El avión! ¡No me gustan los aviones! ¡No me gusta volar! ¡Ay, ay, ay! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Me estoy mareando mucho! ¡Quítame esto ya! ¡Y ahora es el coche de bomberos! ¡Jugaremos un poco con él! ¡Ay, que bueno es el coche de bomberos! ¡Que divertido! ¡Pásame el balón! ¡Pásame el balón! ¡Que voy a meter canasta! ¡Sí! ¡Ha metido! ¡Pásame otra vez! ¡Canasta! ¡Sigue mejor! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Canasta! ¡Así se hace! ¡Estoy empezando a estar un poquito cansado! ¡Pero vamos a bailar un poquito con mis amigos! ¡Fijaos que bien bailamos! ¡Esto es genial! ¡Esto parece la casa de Toy Story! ¡Todos los juguetes bailando con el gatito Tom! ¡Que marcha tienen todos! ¡Es genial! ¡Fijaos como bailan! ¡Y bailan todos al son de la música! ¡Ay! ¡Estoy empezando a estar un poquito cansadito! ¡Voy a subir y me voy a echar aquí una siesta junto al osito! ¡Vamos conejito! ¡Hay que dormir! ¡Nos vemos en un siguiente capítulo! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!